¿Tira fuerte o qué es la corriente? ¿Tira fuerte? Tira, agua, el giro Fría No puedo decir nada Me falta oxígeno Mira, estos tienen huevos, los tienen cuadrados ¿Qué huevos? Están arriba Sí, pero llega hasta ahí Me duelen las partes y todo Imagínate en Rusia, estos que se bañan con el hielo